Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Hoy vamos a estar hablando de una fragancia del año 2017, un perfume floral frutal. Y les hablo de Yador Enjoy de la casa Dior. La caja es en sí muy parecida a la del perfume clásico, al igual que la botella. Si se dan cuenta, es exactamente igual. Lo único que varía es el líquido de la botella, que este viene siendo como en un tono rosado, a diferencia del clásico. Y bueno, este perfume floral frutal es un agua de tocador y lo tengo en presentación de 100 mililitros. El creador de esta joyita, como la he llamado yo, es Francois de Match. Este gran nariz ha tenido muchos éxitos entre sus creaciones, entre ellas Dior Addict, Miss Dior Cherry, Miss Dior Absolutelli Blomming, el nuevo Rose and Rose de la casa Dior. Y hay otro perfume que también creo que de sus grandes éxitos, Poison Gear, el agua de perfume, el agua de tocador. Bueno, vamos a saber qué notas son las que componen este perfume. Y entre ellas tiene sal de mar, jazmín, ylan ylan, nardos, neroli y durazno. ¿A qué huele básicamente este floral frutal? Bueno, déjenme decirles que lo primero que yo puedo sentir es la nota de sal. Pero la nota de sal está de una manera equilibrada, de una manera nada molesta, más bien da esa sensación de calidez y alegría, que hacen un perfume alegre desde su salida. En instantes comienzan a emerger esos acordes florales, como son en especial el jazmín y el neroli, que aportan durante todo el desarrollo un olor fresco y floral. Después estas flores se ven envueltas en la dulzura frutal del durazno, que dan como resultado un olor dulcecito, afrutado, floral, pero a su vez fresco. Es de estas fragancias que me han encantado. De verdad, puedo decirles con toda honestidad, no tiene una duración extraordinaria. Es un agua de tocador y honestamente en mi piel dura 5 horas, con una proyección suave. Por lo regular siempre me lo puedo sentir yo. Si alguien ya se acerca demasiado a mí, puede disfrutar el perfume. Pero a pesar de ser suave, de no tener tanta proyección, me ha encantado, porque lo disfruto en primavera y verano. Yo en ocasiones de verdad que necesito un perfume que me aporte frescura, pero que me haga sentir arreglada. Y este perfume así me hace sentir, a pesar de ser muy fresco, de darme esa sensación como de estar en la playa, porque incluso me imagino con este perfume cuando me lo aplico, como estando en la playa, disfrutando de la calidez del sol, porque es de esos aromas que de verdad te transportan al mar por esa notita de sal muy especial que tiene. Y esas flores frescas, es realmente un olor muy lindo. Yo lo recomiendo, recomiendo que lo prueben. Como les digo, no es para todos, porque aunque la nota de sal no está tan marcada como en otros perfumes, se siente, se puede sentir sobre todo en la salida. Yo lo usaría para una fiesta de día al aire libre, lo usaría para ir al trabajo o todos los días simplemente por poder disfrutar ese olor fresco, floral, dulcecito por el durazno, por ese dulzor frutal del durazno y sofisticado. Lo primero que se me viene a la mente cuando puedo sentir este perfume en alguien es a una mujer que emite una imagen fresca, jovial, alegre, pero sofisticada. Como una mujer que tiene muy buen gusto en su vestir, que tiene muy buen gusto en arreglarse, que proyecta clase. La verdad que este perfume me hace pensar en una mujer así, que no ande de verdad súper arreglada, pero que sí tenga como que esa imagen de ser una mujer que le gusta andar siempre muy linda, ¿no? Me encanta este perfume por esa razón. Para quien disfrute de aromas frescos, dulcecitos, florales, en especial quien disfrute del jazmín, porque aquí está el jazmín de una manera muy bien elaborada, de una manera muy bien conjugada con ese dulzor de la fruta, del durazno. Yo creo que es un perfume que les va a gustar y ojo, quien disfrute de aromas suaves y que no le importen que no sean tan duraderos. Una opción ideal para primavera y verano. ¿Ustedes qué opinan de esta fragancia? ¿Les encantaría tenerla? Déjenme aquí abajo sus comentarios. Gracias por acompañarme en un video más. Yo los abrazo, les mando un beso a cada uno y nos vemos hasta la próxima.